bueno amigos ahora vamos aquí con la lily la gente hola hola por dónde miren ahorita vamos a ciegas pero más o menos ahí dice en la colonia san ernesto yendo para bueno pasando santemilia así nos comentó nuestro amigo que va ahí justamente manejando las personas que ya conocen bien estos lugares o que o que pasaron estos lugares porque vean entradita entradista bueno ahorita nos dirigimos con nuestro amigo porque él tiene un emprendimiento si más arriba se me olvida el nombre hace poco bueno correcto hace cinco meses creo yo entré por acá pero esta calle está bien pedregosa ahorita vamos a lo que hay guacuyas esta toma se va a ver fea gente porque así que ahorita vamos con el amigo que vamos para lo que es el taller donde él hace la magia hay disculpen que se vea feo pero como les digo yo así que ni modo lo que toca toca no hay que apoyar porque apoyemos a la gente de nuestro lugar correcto a lo local y luego pues nos vamos poco a poco a lo externo sí porque hay mucha gente que viene de cero hable duro hay mucha gente que empieza de cero entonces nosotros lo que nos toca es apoyarnos para que ellos puedan subir un alto rango y ya de ahí nuestros lugares ya van creciendo de ahí pueden tener empleo muchas personas más bueno les vamos a ir mostrando más adelante porque aquí mucha mueve la cámara así que sigan viendo hola chicos hasta mañana nos hemos venido ya llegamos al lugar de trabajo de nuestro buen amigo jose él se encuentra acá estamos en la cartintería tradijuegos bueno e incluso aquí les voy a dejar alguna alguna foto o como aparece la página para que ustedes vayan a seguirlo y si quieren producto él aquí lo hace ahorita vamos a ver lo que es el procedimiento vamos a ir poco a poco paso a paso pero antes de entrar más más a fondo le vamos a hacer unas pequeñas preguntas a nuestro amigo para que nos explique cómo ha nacido esto que lo motiva aún bueno si los dos usted hágale ahí las que son y me deja la tema como ya ustedes lo saben el tema lo ha dicho tradijuegos o sea es una carpintería prácticamente de juegos tradicionales ajá tradicionales como algunos que traen buenos recuerdos algunos de ellos son los trompos los capiruchos las hondillas las hondillas con las que nos pegamos las costillas exacto así que les vamos a enseñar y ahí también les vamos a dejar unas tomas y están bien bonitas así que hay que apoyar el emprendimiento de nuestra localidad correcto eso es bueno para pues ayudarnos a nosotros y ayudar al pueblo ajá así que les vamos a hacer unas preguntas a nuestro buen amigo José Luis Luis José Luis se llama verdad no Luis Alonso ah Luis Alonso ahí está sí 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 hay disculpes ajá bueno dice ha sido fácil para usted emprender eso pues piense de que a un principio pues nosotros empezamos como en la carpintería tradicional para los que son muebles y otras cositas misceláneas pero conforme en ese tiempo yo inicié mi taller y y la gente pues me estaban diciendo que los muchachos estaban jugando trompo eso fue como en el año 2000 entonces eh yo tenía solamente un torno y y así fue como inició inició la idea bueno empezar a hacer los trompos nosotros en la carpintería que estábamos habíamos mandado hacer un punto especial para hacer los trompos y fui el de mis amigos que ellos me los regalaron y así como yo empecé prácticamente eh prácticamente estuvimos cerca como de como dos años batallando que si seguíamos o no y prácticamente desde aquí desde esa fecha hasta aquí ha surgido la misma idea de que si ya no ya está obsoleto que los niños de los jóvenes ya no lo quieren jugar pero nosotros hemos tratado la manera de mantener la la tradición haciéndolo prácticamente aún después de la pandemia esto se puso peor pero se vino abajo se vino abajo y más que todo es que eh en el mercado pues poco lo buscan y lo pagan bien bien barato bien cómodo lo quieren bien entonces eh eh nos hemos quedado pues ahí un poco estancados pero aún leyendo la nostalgia y sabiendo que muchas personas aún que hacen los mayores de 25 30 años a los 40 si lo recordamos perfectamente y lo extraña si entonces más que todo nosotros nos podemos nos podemos enfocar como a la a la nostalgia al al recuerdo y por eso es que seguimos eh si sigue teniendo demanda pero no como antes pero si seguimos aquí correcto hay que seguir adelante porque no hay de otra y pues hay que seguir apoyando gente si apoyemos porque la verdad todo es un esfuerzo verdad pero con la ayuda de de la población y de lo local se puede salir adelante y sobre todo la ayuda de Dios correcto que si que sin él no fuéramos nada hasta el momento que si ajá que fue lo que más lo motivó a hacer cosas artesanales pues como le decía de que el hecho de que a un principio fue la necesidad de trabajar pero después que tuve la oportunidad de este mismo trabajo me pude pagar la universidad pude ir sacar una carrera prácticamente ahí como en el 2010 ya adulto pude sacar la carrera de docente y ahí me di cuenta pues de 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 las tradiciones y de que los estos juegos pues prácticamente cada día pues van desapareciendo entonces eso mismo me motivó pues a seguir intentando pues mantener la tradición eh así como le le repetía el hecho de ser docente pues hay como un cierto eh como cuando uno es por vocación de hecho ver a los niños y ver que hoy los niños ver esos tiempos de oro si y ver ahora los jóvenes ya solo metido en la tecnología en un celular que muchos la ocupan para las cosas malas y no la saben usar pues si la verdad que si pero pienso de que yo veo eso digo yo es una lastima pues que mi hijo crezca y no sepa de estos juegos entonces no inculcárselo cuesta porque él cuando quiere agarra un trompito lo baila y no se los que vivimos esta experiencia pues sabemos de que fue bonito tiempo que quizás ya no volverán pero solo depende de uno si depende si se revive o no y el apoyo de la población correcto el apoyo de todo incluso quizás del gobierno se que hay lugares donde incluso hacen ferias la feria del trompo y que en Cuatepeque como que hay hay una feria cada cierto tiempo y en el Cerro Verde también se yo que hay si fuera bueno que tomaran en cuenta a las personas como él para poder llevar su producto y pues extenderse ahí ajá llegar hasta las fronteras de cada país si aún lo hace verdad si si pero si sentimos que cada vez pues estamos luchando contra la corriente cada día cada día en lo menos y aún así ya le digo prácticamente casi como cerca de 18 años de estar en lo mismo pero eh aquí estamos para luchar si dice Aguiba como fue que aprendió usted a elaborarnos pues pues fíjese de que prácticamente yo los todos los habíamos visto pero no sabíamos cómo se hacía cuando yo llegué a un taller había había una persona que él nos hacía los trompos nosotros estábamos pequeños y nosotros jugábamos pero ya cuando yo me vi yo en mi propio ya con mi propio taller pues como que la gente es muy egoísta y ya había desaparecido la gente que hacía capirucha de trompos aquí en Izalco entonces sólo yo sabía que había un punto especial para hacerlo allá muy pronto lo vamos a ver y y empecé mire empecé con la prueba como le dicen prueba y descarte prueba y descarte para decirle que los primeros trompos que yo hice parecían zanahoria ah bueno largos así o sea pero con el tiempo fuimos mejorando la técnica lo fuimos adaptando a la medida exacta como dice la práctica hasta el maestro entonces incluso los primeros no los pintábamos así de madera todo fue así de madera pero no los podíamos pintar porque como el torno era muy rápido sí era muy rápido entonces tuvimos que innovar a modo de hacer un torno que caminara más lento como les he explicado para que la pintura se pueda ir al hielo no se volara la pintura ajá entonces pues fue una prueba fue como es prueba y descarte prueba y descarte hasta llegar a perfeccionarlo así es hoy por hoy podemos decir que tenemos una forma del trompo casi la perfecta sí pero sí podemos de hecho yo creo que ya lo vieron sí sí también bonito prueba y descarte ya de ahí pues ya una vez yo aprendí a hacer bueno me gustó lo que yo aprendí a hacer y darle la forma ya se lo trasladé a los muchachos que llegaron aquí aquí han venido muchos jóvenes muchos así han venido se han ido y pues ha creado una amistad y aquí siguen pues prácticamente así fue como aprendimos y eso es lo bueno verdad que él no solo se quedó en aprender él sino que lo está transmitiendo a muchas personas enseñárselo a cada generación ajá correcto porque todos vamos paso a paso así es vaya y esta otra pregunta que dice cuánto se tarda en hacer la pieza ya sea trompo, capirucho o la unilla dice de que bueno prácticamente si usted ve por allá por allá está una madera que está tapada nosotros compramos como los tablones le llamamos o sea prácticamente es como una como una pieza como en bruto entonces nosotros empezamos a llevar un proceso a darle la forma ajá la cortamos en la sierra de ahí pasa al torno del torno pasa a ser pintado y el proceso de echarle el barniz que dura entre un día en ese cárcel hay barniz que quedamos en emergencia nosotros lo podemos ocupar para un minuto pero son productos un poco más caros pero igual depende de la emergencia se usa pero más que todo y el acabado también entre más tiempo es un poco mejor así es como los otros pero anda el proceso de un trompo entre unos qué unos entre dos y quince minutos ah rápido no tenía menos quizás una vez ya la pieza cuadradita como cinco minutos yo pensé que se tardaba un día o dos días o un trompo rápido un ratito ya se van a fijar ahí el secado del barniz es bastante rápido pero como se le echa barniz que a cien a diez docenas a tres docenas rápido entonces ya todo se deja en un espacio donde no le va a caer polvo que esté cerca de la lupa y de allí pues el tiempo ya se va ah ok vaya ahora haga la invitación para que nuestros amigos que lo puedan ver lo sigan en sus redes sociales o lo contacten en algún número telefónico pues no pues que quiero dirigirme al público especialmente quizás a los adultos incluso pero quizás más a los jóvenes perdón por el hecho de que algún día pues no sólo saben que sus padres jugaron o han visto un juego de estos pues todavía lo seguimos elaborando con madera o hayan venido unos de plástico chinos pero pero no son iguales bueno quizás porque yo lo hago pero no es que no es igual entonces los invitamos pues nos pueden encontrar ahí como una página tenemos una página que es la pueden encontrar como por tradijuegos y ahí pues denos un like y denos un me gusta correcto que lo empiecen a seguir todas las personas que vean si prácticamente nosotros estamos en Izalco donde están ubicados exactamente pues este este de aquí en la colonia reparto sanernesto se llama acá estamos bastante retirados del pueblo pero es porque como aquí logramos conseguirlo local entonces aquí estamos en el taller donde estamos aquí no vivimos nosotros aquí está solamente el taller nosotros vivimos allá cerca del estadio pero aquí está el taller entonces aquí nos pueden encontrar en estamos como les decía en partos sanernesto y salco sonzonate ahí está correcto nos pueden encontrar como por tradijuegos ahí está ahí está la invitación nosotros les vamos a ir dejando las tomas ahí del procedimiento que se tarda ya sea un trompo una ondilla un capirucho y gracias a nuestro amigo que por cierto se ha tomado la molestia de dónde irnos a traer le damos las gracias porque ahí nos esperó en el parque y también darnos la oportunidad nosotros para poder seguir creciendo como sí correcto porque aquí es ayudamos a él y pues él nos ayuda a que pues siga compartiendo denle like a las páginas y todas las redes sociales y hay que apoyarlo porque hay que apoyar al aprendimiento de nuestro municipio correcto eso se recalca siempre gracias gracias y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está con todo ahorita Ahí está, él es el que se encarga de pintarlo Vean Así que por favor sigan la página Sigan la página Y poco a poco Él va a ir superándose Nostalgia total como dice Yo les voy a estar subiendo lo que son Unas fotos en la página Así que creo que lo más recomendable Es que van a ver primero las fotos Y después el video Así que bendiciones Nos vemos una próxima Y yo voy a ir tomando Unas fotitos ahí para que vean Esto bonito Espero se escuche porque Sin micrófono uno andante Pero todo es posible Primo, bendiciones a todos